Sigo monitoreando la situación del tiempo en la región del Maule. Fíjense en estas imágenes que fueron captadas por usuarios y viralizadas ya a través de las redes sociales. Esta sí que es una tromba marina. Hemos tenido varias que se están formando, que pueden ser, que no. Aquí vemos una tromba marina que se desarrolló durante esta mañana en Iluca, en la comuna de Alicantén, en la región del Maule, producto también del tiempo. Y el sistema frontal que ha estado afectando a esa región. Y de hecho, hemos estado también revisando, veamos por ejemplo durante la mañana lo que sucedió en Talca, con el desborde de dos canales de regadío. También este fenómeno meteorológico que es la formación de esta tromba marina ahí en pleno sector costero de Iluca, en la comuna de Alicantén. Y algunos problemas que se han generado también en esa región, producto de las intensas lluvias. Que se han dado durante esta jornada, desde la madrugada, y que siguen con intensidades cambiantes distintas, por supuesto, durante las últimas horas. Ha habido un desprendimiento de material en la población Terraza del Maule, en la comuna de Constitución, que preocupó bastante a que afectó una vivienda con daños menores. El personal municipal está instalando barreras de contención desde hace un rato en ese sector. También, sigo la región del Maule, los efectos de este mal tiempo, 14 vehículos atrapados en un estacionamiento de un edificio, y lo que les comentaba algunos, varios ahí de la ciudad de Talca, anegados producto del desborde de tres canales de regadío. Recordad que este sistema frontal se está presentando desde la región de Coquimbo, hacia lo que es la región del Maule, es decir, la región metropolitana, y también la región de Valparaíso, han presentado lluvias intensas durante esta madrugada, la madrugada, y se espera que durante gran parte del día siga siendo la tónica en este día. En Valparaíso nos mostraron también nuestros equipos de regiones, un viento importante, y esta imagen, que es la más sorprendente, digamos, de todas las que hemos visto durante esta mañana, los efectos de este sistema frontal, la formación de una tromba marina, que hasta el minuto por lo menos no encuentro información de que haya salido del mar, de que haya llegado hasta la superficie, podríamos decir, y generado algún tipo de problemas. Esto hasta el minuto es una información, obviamente, que estamos actualizando dentro de los efectos que ha tenido el sistema frontal. Si vamos a otras regiones, también hay algunos elementos que se han dado, por ejemplo, estoy revisando acá, bueno, la metropolitana, para qué decir, en Gran Avenida, inundaciones también, en algunos sectores de Quilicura, veamos también imágenes del estero Marga. Marga, donde estaba ubicada una feria que no estaba funcionando el día de hoy, producto del día y también de lo que son las cuarentenas, me imagino que hay en la viña del mar, desde hace más de dos semanas, pero un río que corría por ese lugar, también los cerros de Valparaíso. Durante esta mañana, muchísima agua que caía por estos ríos, por las tradicionales escaleras de los distintos cerros de la ciudad Puerto, producto de la intensa lluvia que ha sido protagonista durante las últimas horas. Veo aquí alguna información sobre este fenómeno en particular, esta tromba marina, hasta el minuto no se registran daños, no tengo claridad si habrá salido del mar y habrá llegado hasta más allá, es decir, ya a nivel urbano, al parecer no, bueno, pero vamos a estar muy atentos, por supuesto, a actualización sobre ese tema y vamos a seguir viendo lo que sucede en este sistema frontal que se está mostrando con mayor fuerza entre las regiones de Coquimbo hasta la región del Mar.